Los bogotanos escogieron por primera vez a una mujer como su nueva alcaldesa, quien llega a regir el rumbo de una ciudad con enormes retos en materia de movilidad, seguridad e infraestructura, pero con la promesa de unir sectores que tuvieron profundas diferencias durante la actual administración. La primera mujer electa en llegar a la alcaldía de Bogotá se declaró lesbiana públicamente y tiene una relación con Angélica Lozano, senadora del Partido Verde. Claudia López Hernández rompió la historia electoral en Bogotá, ya que por primera vez una mujer regirá el rumbo de la capital colombiana tras conseguir una votación de 1.097.728 sufragios. La candidata del Partido Verde y el Polo Democrático recibió los resultados en el Gran Salón de Compensar y desde el primer boletín la dieron como ganadora de las elecciones, con el 35.2% de los votos. De esta forma, López se convierte en la primera alcaldesa electa en la historia de la capital. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!